para hacer la diferencia, apartado, miren que Pablo tenía, el mandio le dice algo, cuando yo te cuento a ti me da temor porque Pablo decide apartarse, dice voy a apartar, apartado, reconocido, era fariseo, era un hombre que tenía la capacidad de llegar a ser un rabino, es como, ejemplo, una persona que se está preparando y a Dios le dice, deja todo y decide caminar conmigo, de saber lo que es, de dar todo lo que está haciendo para ser un rabino, eso fue lo que hizo Pablo, acerca de Pablo, entonces podemos decir que Pablo decidió, entonces dice, Pablo a los romanos, la lucha que los romanos, era el pueblo mentí, era un pueblo, eh, pecador, por decirlo así, era el pueblo abasado de Dios, estaba hablando de los romanos, y ese es el exágeno para nosotros, que no somos israelíes, no somos del pueblo de Israel, pero, somos el Israel espiritual, ya, Dios nos transforma, entonces, Pablo te dice, no fui separado por el evangelio, y el verso 8 dice, primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo, no, respecto a todos vosotros de que nuestra fe, se divulga, se divulga por todo el mundo, porque testigo mi Dios, aquí encima es mi espíritu, en el evangelio de Jesucristo, pues es mi espíritu, de que se ha estado a convención de vosotros siempre en mi oración, probando que de alguna manera, tenga al fin, por la voluntad de Dios, un propiedad para vosotros, Pablo entonces dice, soy deudor, aburrido, 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 o sea, estoy comprometido, mi separación, me trae un compromiso con la gente, ¿con quién? Con los que están perdidos, tengo un compromiso, con Dios, de llevar el evangelio a los que están perdidos, o sea, yo no estoy viviendo en un evangelio solamente de culto, de religión, porque ya no lo tuve, dice Pablo, yo fui religioso, estuve en el templo todo el tiempo, yo me imagino que Pablo tenía náusea en el templo, miren ese hermano desde el niño, Pablo desde el jovencito ha inventado un gabarito, en la ciudad coca, escuchando, preparándose, y cuando Pablo toma el evangelio y dice, esto es el Evangelio del Señor Jesucristo, ahora les pregunto, ¿cuál es el Evangelio del Señor Jesucristo de la ciudad abocada, o el de la calle? El Evangelio del Jesucristo es para las naciones, el Evangelio del Jesucristo no es para cuatro paredes, el Evangelio del Jesucristo es para las naciones, y predicar el Evangelio, ¿a dónde le dio Jesús? En la iglesia, todos los días, prediquen el Evangelio del Señor y la palabra, y que les engañille las cuatro paredes y glorifiquen a Dios, y caben al mundo desde las cuatro paredes, ¿verdad? ¿Qué dice el Evangelio? Y, y, a todas las naciones, ¿y qué vamos a hacer con las naciones? Predicar el Evangelio, ¿y qué más? Bautizándolo, y haciendo los discípulos, diga gloria a Dios, eso es lo que Dios quiere con nosotros, el mundo está cambiando, pero nosotros también estamos cambiando para bien, nosotros estamos cambiando para hacer las cosas que son correctas, delante de Dios, vamos a ser discípulos de Jesús, yo no adhiero a ser como Pedro, ni como Pablo, yo quiero ser como él, ese es el llamado, fuimos llamados a ser como Jesús, Pablo dice, seis dictadores de mí, como yo es de Cristo, entonces, Pablo dice, no predico un Evangelio que me lo dio calculado, o que me lo están predicando por televisión, o no estoy buscando para ver que me sale, me cae bien, ya no entiendo cuál es mi separación, fui llamado para predicar este Evangelio, ¿qué tengo que hacer? Prepararme lo mejor que pueda, para que este Evangelio, sea real en mi vida, hermano, no se trata de reuniones solamente, yo quisiera que, aunque tú no te congredes, lunes, perdón, miércoles, viernes, domingo, tú no te congredes, puede ser que seas domingueros, como el que canta la canción, no importa, porque el que canta esa canción, se olvidó, de que la iglesia, no es corto, la iglesia eres tú, la iglesia no la llevas a tu casa, no, la iglesia tú la llevas al trabajo, la iglesia eres tú, tú eres la iglesia, tú eres el que representa a Jesús, y gloria a Dios que tenemos un lugar aquí, que gloria a Dios que hay que hacerlo, tenemos que cuidar la casa de Dios, porque la mente aquí, buscamos aquí, escuchamos la voz de Dios, es un lugar, hay que tener un lugar de adoración, especial, escogido, pero, la condenación no va a venir, porque tú no, no te congredes, la condenación va a venir, porque no estás haciendo, lo que Dios te mandó a hacer, a lo que Dios te separó, fuiste separado del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos al mundo, y yo no voy a cambiar, si el mundo cambia, ya Cristo me está cambiando, alabas la gloria de Dios, yo, el mundo no me va a cambiar a mí, yo voy a ser la gente, de cambio para el mundo, a su nombre, porque yo fui separado, Pablo dice, ¿saben qué? yo no me avergüenzo, verso 16, no me avergüenzo del Evangelio, porque he entendido, que es un poder, que transforma, que cambia, aunque el mundo esté cambiando, el Evangelio, tiene el poder, de cambiar el mundo, tiene el poder, de cambiar mi ciudad, tiene el poder, de cambiar mi casa, tiene el poder, de cambiar mi vida, tiene el poder, de cambiar a mi esposo, tiene el poder, de cambiar, y de transformar, y de hacer libre, al cautivo, este Evangelio, este Evangelio, que usted tiene en su mano, este Evangelio, que usted lleva en su corazón, este Evangelio, es poderoso, es el mismo, que predicó Pablo, ¿a quién? ¿qué predicó Pablo? Pablo predicó filosofía, predicó, y toda la ética, y toda la ética, y toda la cosa, ¿sabe qué predicaba Pablo? Dice, me he propuesto mi corazón, para dedicar a Cristo, y a este, resucitado, y a Dios, yo tengo que decirle al mundo, que aunque el mundo, está en convulsión, aunque el mundo, va camino al desastre, aunque el mundo, está cambiando, porque, ya, los mismos científicos, están hablando, que la tierra, no avanza mucho, de recalentamiento global, es una realidad, de una situación terrible, y todos los días, estamos escuchando cosas, que están pasando en el mundo, entonces, no hay regreso, pero este Evangelio, diga, no había dicho, este Evangelio, este Evangelio, me está dando una salida, la puerta, la llave, está aquí, esto es lo más importante, que tenemos en este momento, esto es lo más importante, digo Pablo, lo dejo todo, renuncio a todo, renuncio, estoy listo para renunciar al mundo, estoy listo para renunciar a todo, cualquier cosa, renuncio, por este Evangelio, le pregunto a ustedes, hasta que límite, usted puede llegar, hasta donde usted puede llegar, para renunciar a todo, por este glorioso Evangelio, porque lo que uno no entiende, no está dispuesto, a dar nada por eso, si uno no sabe, lo que va a comprar, difícilmente usted hará, lo que, y eso se llamaría riesgo, si uno compra algo, y no ha probado, ni nada, pero usted ha probado, que le va a tener el poder de Dios, usted no está poniendo riesgo, y esto, usted está viviendo, la vida se muere, el riesgo suyo, fue llegar a este mundo, ¿oyó?, el riesgo suyo, fue llegar a este mundo, y morir en el intento, y morir en una familia, donde no se hablara del Evangelio, pero bendito sea Dios, que ahora tiene el Evangelio, ya no está corriendo tu viejo en la vida, para mí el vivir es Cristo, y el morir, es ganancia, sea que vivamos, o sea que moramos, somos del Señor, amén, amén, y en el nombre de Jesús, aunque el mundo, haya cambiado, aunque el mundo, esté siguiendo su sistema, usted se mantiene firme, a final lo que ya tiene, aún, aún los científicos, ya han descubierto, que el Arca de Noé, es el Dios, los científicos, han descubierto, Jerico, han descubierto, muchos lugares, que se habla de la Biblia, hablan que existió David, porque otros decían, que la Biblia, como lo ha tenido mucha gente, defendían, que la Biblia, no era una realidad, que era la mitología, de los judíos, sin embargo, la misma ciencia, que antes dejaba, la existencia de Dios, la existencia, de un ser, entonces, ahora están diciendo, si existió, lo que la Biblia dice, por eso, que dice la Biblia, seca, se la lleva, marchita, se la aflota, pero la palabra, de Dios nuestro, permanece para siempre, yo soy, el camino, la verdad, y el camino, mi hermano, tú tienes todo, para ganar, en esta vida, no importa, si el mundo sigue cambiando, no importa, si vas a escuchar, noticias, de catástrofes, que van a venir, sobre la tierra, y todo lo demás, no te angusties por eso, preocúpate, de predicar el Evangelio, preocúpate, por hablar a tu familia, de Jesús, preocúpate, por vivir ese Evangelio, en tu vida, en tu casa, y que cuando tú puedas, venir acá, tú traes un testimonio, venga, de diez personas, para Cristo, compartir el Evangelio, aunque nadie se convirtió, pero yo entregué, tratado, le abrí al mundo, de Jesús, compartir esa, esa bendición, el Evangelio, y el hermano, y para ti, porque, mira la condición, del hombre, y los tipos del Pablo, Pablo describe, que era lo que se estaba viviendo, en esos días, habrá que hacer un análisis personal, mientras está escuchando esto, si eso no lo estamos viviendo hoy, vea el versículo 18, dice, porque la ira de Dios, se revela, desde el cielo, contra toda impiedad, e injusticia, de los hombres, que le quieren, con injusticia, la verdad, esto parece un poema, porque lo que de Dios, se conoce, le maniquiera, pues Dios, se lo manifestó, al hombre, el hombre de la antigüedad, Dios le ha manifestado, su gloria, porque las cosas, invisibles, de él, escuche eso, las cosas, invisibles de Dios, Dios pudo haberse quedado allá, en la invisibilidad, ni aparecer, ni hablar, ni estar, ni a ustedes, yo no tenía, por qué aparecerse a él, sin embargo, dice, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, la integridad, se hacen, claramente visibles, wow, desde la creación del mundo, siendo entendida, por medio de las cosas, hechas, de modo que no tiene, si usted le habla, que Dios hizo un árbol, no está viendo un árbol aquí, usted no tiene duda, de quien hizo un árbol, ahí está, un cielo, pues, habiendo conocido, a Dios, entonces, porque él, se manifestó, dice, que el hombre, no le glorificaron, como a Dios, que están haciendo, muchas veces, hoy día, tiene su propio Dios, para muchas, hay un temado, el Dios video, el Dios, el Tecnología, hay un temado, que, para no, para no decir, que una adicción, simplemente, se separan, de lo espiritual, de lo anterior, para entrar en el ambiente, del cambio del mundo, ya todo cambió, ya todo cambió, dice, y también, tenemos que cambiar nosotros, nosotros, salió de estos días, un muchacho, de una iglesia, muy grande, en Colombia, estamos, y este muchacho, es el hijo del pastor, con esa iglesia, y el que vive, justamente, con el altar, junto, después, de un hombre, y cuando, al menos, a ti, yo estaba ahí, y él dice, papá, ¿qué le pasó a él? Tenía, una mecha, de color, azul, pero, de color azul, imagínense, que es la iglesia, que está trayendo, la vivienda, Colombia, si, si una persona, se pone en el altar, con un dinde, porque es un dinde, y un hombre, un hombre, se pone un dinde, y se cambia, el mechón, una mecha, de color, ¿cómo le llamamos eso? Póngale dos, mañana, tus hijos van, por ese mechón, porque van a decir, si la iglesia, el alimento, lo está haciendo, el Espíritu Santo, está ahí, Dios está ahí, Dios está trabajando, todo está bien, aceptemos, todo lo que haga, esa iglesia, y es por eso, que le digo, hermano, no todo lo que, hace una iglesia, aunque sea grande, es de Dios, y usted tiene que, para sentirme en este tiempo, de acuerdo a lo que Dios, te está dando, lea la Biblia, no se le de comer un cuento, lea la Biblia, y viva como cristiano, no se le de, que va porque, está el fulano, usa esto, o se pone esto, o porque está la artista, o porque está, alcanza, por usar una portada, o hizo esto, hermano, ya, Hollywood, se le dio a la iglesia, el mundo, está en la iglesia, la salvación, está difícil, se va, se cumple, lo que la iglesia dice, muchos son llamados, y pocos encobidos, muchos, o sea, que van a ver, de la iglesia, pero pocos encobidos, entiendan eso, de que va a haber iglesia grande, y el problema es que, nosotros llegamos a tener mucha gente, eso se va a cumplir, muchos son llamados, pero pocos encobidos, porque el goce va a ser, un encobido, el goce, ahora usted tiene que, que verificar la Biblia, hermano, y usted no puede, con la Biblia, compre su Biblia, compre su nombre, la Biblia, es posible, hasta tiene que tener, con la biblia, porque ahora hay Biblia, de arco iris, hay Biblia, hermano, hay Biblia, hermano, que todo el mundo, de darse su propia Biblia, hermano, esto está serio, tenga cuidado, por lo que está pasando, a su alrededor, yo creo que estoy aquí, ocupado, del consejo de Dios, con la iglesia, porque yo puedo, prestarle un mensaje, de fe, y vamos a levantar, y vamos a conquistar, ahora que estamos haciendo los tamaños, motivarlos, para que mayores, denacen los tamaños, pero esto es un llamado, de alerta, todo está cambiando, todo está cambiando, pero por dentro, alguien me cambió, yo no tengo que cambiar, por lo que está afuera, yo tengo que cambiar, por lo que está sucediendo, dentro de mi vida, no soy el mismo, mi pensamiento, ha sido transformado, mi mente, está alerta, a lo que Dios dice, en sus palabras, vean, vean lo que dice aquí, dice, porque la cosa invisible, de su eterno poder, y deidad, se hace claramente visible, desde la creación del mundo, siendo entendida, por medio de las cosas, hechas de moda, que no tienen excusa, escuchen, y ahí es importante, que Dios creó, en el principio, ayúdenme, que más, vamos, y yo, que Dios creó, que Dios creó, eso es lo que muestra, el poder de Dios, su eterno poder, la cosa invisible, se hace visible, a través de su poder, que es lo que podemos ver, que ejecutó, el poder de Dios, los animales, los árboles, la pregunta es, ¿cuánto tenemos, un árbolito en la casa? La tierra, la tierra, si, porque la tierra, no existe, y Dios hizo que saliera, por eso, que la tierra, y contra el planeta, porque Dios, fue lo que hizo, que pasaría, el planeta agua, entre el planeta agua, H, 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 entre el planeta de agua, y entre el planeta de, de, de fuego, en el sol, y Dios, lo que hizo, fue una transformación, ¿verdad? hizo, cubra, sed, está, no sé, ¿verdad? y él fue el que hizo, que se le dio a ser. Entonces, ¿qué malo soy yo? Que podemos decir, que ahí, cuando usted ve, las estrellas ahí, no se quema, no ven las estrellas a la noche. Usted no sabe, un día así, que voy a salir en mi casa, a franquía, afuera, a eso así, a lo que hacía, lo viejo, y por eso que la gente, tenía, con temor a Dios, ahora bien, y salimos, a ver las estrellas, el fuego, antes contamos, las estrellas, y salíamos a compilar, los muchachos, salían a aportar las estrellas, y cuando se llama, la estrellas a aportar, ay, la camina se me fue el número, ¿verdad? Ah, nada de eso, los muchachos, la noche a donde están, un poco está donde están, un poco está donde están, pueden ver el poder de la imagen, por eso que todavía, hermano, la gente del campo, son como más, vamos a ir, las niñas.